No me esperaba a Dimash cantando este estilo vocal, o sea, este estilo de canción, pero lo noto un poco más light y me gusta, me gusta esa vibra que noto. Me gusta mucho el estilo que está teniendo. ¡Qué bonito! Él no está dejando de ser él por cantar este otro estilo. No sé si lo representa 100% el estilo, pero lo que me gusta es que con la ropa que tiene puesto, la manera de cantar, sigue siendo Dimash. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien, al igual que yo. Yo soy Ana y quiero darles la bienvenida una vez más a este canal dedicado a todos los que amamos la música y cantar. En el video de hoy traemos otra video reacción análisis a Dimash Kudaiberkian. Ustedes saben que desde que empecé a reaccionar a Dimash, hay algo que me hace querer seguir conociendo un poco más de lo que él puede hacer con su voz, de querer escuchar un poco más sus canciones, seguir reaccionando y tal. Entonces, bueno, por eso es que tenemos aquí esta video reacción de hoy. Y en esta ocasión le tocó el turno a esta canción que me han pedido muchas veces. Varios de ustedes me han dejado comentarios a que reaccione por favor a esta canción. Y bueno, vamos a ver qué hace Dimash aquí. Esta canción se llama Screaming. Si te gusta cantar y quieres aprender cómo hacerlo de la mejor manera, he abierto algunos cupos para quien quiera tener clases de canto personalizadas. Aquí abajo en la cajita de información tienes todos los pasos a seguir. Les recuerdo que para hacer este tipo de videos, reacciones y análisis, yo voy a tener que estar pausando el video cada cierto tiempo para que así no me salten los derechos de autor y yo no tenga ningún problema con el canal. Sin más preámbulo, vamos a ver qué tiene Dimash para nosotros. Me gusta, me está gustando. Qué bonito está el video. Chicos, Dimash es un artista completo porque yo cada vez que veo cualquiera de sus canciones, yo veo algo diferente. Las primeras que vi suelen ser un poco más dramáticas, un poco más como no teatral, pero son más sentimentales, como lo dije en algún video anterior. Pero entonces aquí me encuentro un pop con Ópera 2, uno de los videos que subí hace poco, se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan a verlo si no lo han visto. Es otro estilo, es como un teatro musical y luego vengo a escuchar esto que es como más pop, más música comercial. Qué bello. Qué bello porque esto le permite que no lo cataloguemos como el típico cantante de concursos o que tiene una voz increíble, pero que solo canta un estilo en específico. Me gusta que pueda haber esa diversidad. Me gusta mucho, me gusta mucho el estilo que está teniendo. Depende también de la canción que hagas, puedes llegar a crearte como un estilo. Esta canción como que lo hace estar un poco más cercano a su edad, a lo jovial que es, a todo esto, que es muy importante también. No digo que cantar otro estilo de música no lo haga, pero puede ser que lo haga ver un poco más señorial, digamos. Cuando es un chico de veintitantos años que haciendo este estilo se ve un poco más comercial, puede llegar a mucha más gente y la gente pueda apreciar lo increíble de su voz y lo increíble de su interpretación. Si te gusta este contenido y quieres ver más videos como este, suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo y activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Con esto me ayudarías muchísimo a seguir creciendo aquí en YouTube. ¡Qué bello! Me gusta mucho, mucho, mucho la canción. La verdad es que no me esperaba a Dimash cantando este estilo vocal. Mucha gente a veces piensa que si eres un buen cantante, un cantante del nivel que tiene él, solamente debes cantar un estilo de canción como por ejemplo S.O.S., Stranger o ese tipo de canciones que son un poco más drama, pero también él puede hacer esto y yo pienso que le queda bastante bien también. Que bonita es la melodía de la canción, de verdad me atrapó. Es una canción que es fácil de digerir, digamos, lo noto como un poco más light, claro, está mostrando sus dotes, su manera impecable de llegar a notas agudas y de cantar brutal como ya sabemos que canta, pero lo noto un poco más light y me gusta, me gusta esa vibra que noto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bien hecho está el video, me fascina, me encanta! Es difícil grabar un videoclip, meterte en ese plan como actoral, porque todos los cantantes, aunque sean buenos cantantes, no tienen esa capacidad de actuar así, me gusta mucho. Me encanta, además, miren esa chaqueta, miren esa chaqueta que tiene puesta, que es demasiado, demasiado artista, espectacular, otro estilo, al que hemos visto a Dimash en estos concursos de canto y estas cosas, es un estilo que se aleja bastante de eso. Él no está dejando de ser él por cantar este otro estilo. No sé si lo representa 100% el estilo, pero lo que me gusta es que con la ropa que tiene puesto, con la manera de cantar, sigue siendo Dimash. O sea, eso es lo impresionante de la versatilidad. ¡Viene, viene! ¡Guau! Ya va. Creo que viene algo increíble aquí. Espérense, lo voy a retroceder un poquito. Porque toda esta parte ha sido bestial. Escucharlo, hacer varias cosas, hacer un agudo por aquí. Entonces luego viene como otro Dimash, o bueno, otra voz de Dimash, haciendo otro Melís Maga, también agudo, pero que entonces entre los dos se complementa. Esa es la magia de grabar canciones, de hacer esto y que te guste y que, bueno, tener la capacidad que tiene. Lo retrocedí un poquito porque... vamos a ver. O sea, hay un Dimash haciendo... Que es como la melodía principal. Y hay otro haciendo un silbato allá arriba en la estratosfera. Genial. Y hay otro haciendo otra voz también. O sea, me encanta la unión. Es como un acople. Creo que viene algo bien interesante ahora. Oh, my gosh. Me gustó un montón. ¡Guau! ¡Qué bonitos esos silbatitos allí! No es típico ver esto en una canción de pop. Por eso me gusta que haya tanta como amplitud en cuanto a que no hay miedo de meter ciertas cosas que no son típicas del género. Eso me gusta mucho. Me gusta. ¡Guau! ¡Qué hermoso! El hecho de que sea una música un poco más comercial no quiere decir que él no pueda usar su técnica vocal, su manera de cantar tan increíble. Hay que aprender a entender que el hecho de cantar pop no significa que tu voz no vale o que tú no puedes explotar la totalidad de tu voz en una canción de este estilo. O sea, y aquí está la muestra en persona de que es así. El video me gustó muchísimo. Creo que no sé cuántas veces lo dije en el video como tal. Me encantan los outfits que tiene puestos porque 100% él es demasiado lo que lo representa él y con lo que estamos más o menos acostumbrados a verlo. Entonces eso es lo bonito, que está cantando un género que no es lo típico en él, pero que aún así mantiene su esencia, la voz increíble. Y al final que se desata como que ¡guau! Ok, estoy terminando y tengo que sacar lo mío aquí. Y o sea, empieza a ser unos melismas increíbles, esos silbatos espectaculares que, bueno, él y Mariah Carey. Pero bueno chicos, en otro orden de ideas. Si te gusta cantar y te interesaría tener tu propio diagnóstico vocal personalizado, aquí abajo en la cajita de información tienes todo lo que tienes que hacer para tener este diagnóstico. También tengo aquí abajo en la cajita de descripción un link para que puedas ir a ver todos los tutoriales de canto que tengo en este canal. Espero que les haya gustado este video, si es así, compártelo y si todavía no lo has hecho, suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo. Y activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo a este canal. Yo desde aquí les voy a mandar un beso volado y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.